Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar imágenes de dos nuevas figuras que obviamente son los Constrócticos de Generación 1 Por un lado está Scavenger y por el otro está Von Crasher Y bueno, estas figuras se llaman H29 Raun y H30 Bindset Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a Raun, o sea, Scavenger en su modo robot Y bueno, acá podemos ver a este Raun en su modo alterno El cual, como lo es Scavenger, es una excavadora Y acá podemos ver a Von Crasher, bueno, podemos verlo, o sea, este es Bindset Podemos verlo ahí con una trompeta en una de sus manos Tal como se aprecia en la película de Transformers del 86 En la cual los Constrócticos le tocan una trompeta Starscream Cuando éste lo corona como nuevo líder de los Decepticons Hasta que Galvatron llega y lo mata Y bueno, acá podemos ver a este Bindset, bueno, en su modo alterno El cual es un Tractor Bulldozer Y acá podemos ver nuevamente a este Bindset en su modo robot Y acá, bueno, acá podemos ver a esta figura también en su modo robot Haciendo una pose de como si estuviera saltando Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a Scavenger y a Von Crasher Bueno, cada uno posee un arma y una trompeta Bueno, y acá podemos ver a Scavenger Obviamente aquí sosteniendo una trompeta como si la estuviera tocando Y bueno, y acá podemos ver, esta es una recreación de la escena De la película del 86 Bueno, donde están Scavenger y Von Crasher Que están confundidos al tocar la trompeta Mientras Starscream es coronado Bueno, y acá podemos ver los modos alternos Tanto de Scavenger como de Von Crasher Y bueno, ya esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y bueno, ya está listo